La semilla dormilona Había una vez una linda semilla que dormía en una camita debajo de la tierra. Y la semillita no abría sus ojos, así que el sol le comenzó a hablar. ¡Semilla, por favor, debes abrir los ojos! Nada, la semillita no quería abrir sus ojos, así que el sol decidió sacar sus largos brazos y hacerle cosquillita. Pero no despertó, no abrió sus ojos, así que al señor sol se le ocurrió una gran idea. Voy por ayuda. Pero, ¿a quién? ¿A quién le va a pedir ayuda al señor sol? Pues el señor sol se ha marchado en busca de ayuda de una nube. Y se acerca, hasta que le habla y le pregunta. Señora nube, ¿puedes ayudarme? La nube contestó. Seguro a mí me escuchará. Sentirá mi agua y abrirá sus ojos. ¡Claro que yo te puedo ayudar! ¡Sí, señor! ¡Pling! Guiñó un ojo y se acercaron. El sol le dijo a la nube. ¡Nube, es tu turno! ¡Es momento de hacerle abrir los ojos! Y la nube contestó. ¡Allí voy! Voy a dar muchas vueltas, 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 vueltas. Uy, me voy a marear, pero lo voy a lograr. Yo soy capaz de abrir sus ojos. El señor sol contestó. ¡Vamos, vamos, que sí puedes! Y juntos estaban tratando de abrirle los ojos a la semillita dormilona. El señor sol le indica a la nube. ¡Debes girar más rápido! Pero la nube contestó. ¡Te das a sorprender con lo que voy a hacer! Así la semilla fue cambiando de color. ¡Mira, qué brillante! El sol comenzó a reír. ¡Guau! ¡Increíble nube! ¡Lo que eres capaz de hacer! ¡Oh! ¡Ahora la semilla es igual a mí! ¡Espera, espera! Exclama la nube. ¡Mira todo el proceso de la semilla! ¡Va cambiando de color! Pero con todo eso, la semilla no despertó. Así que la nube se fue muy triste. Porque la semilla no abrió sus ojos y se marchó. ¡Ahora la semilla no despertó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al anochecer, la semilla comenzó a moverse. Y se movía, y se movía. Luego, le salieron pequeñas raíces. ¡Luego más raíces! La semillita comenzó a estirarse. De a poco, le han salido hojas. Al amanecer, aparece una mariquita. ¡Hola, semillita! ¡Por favor, despierta! ¡Ya quiero verte! ¡Uy! ¡Eres tan bonita! La semillita comenzó a moverse. De a poco, pero la mariquita decidió marcharse. Debajo de ese árbol se quedó. Y dijo, ¡Mejor me quedo aquí! ¡Señora tortuga, venga! ¡Hola, mariquita! Dice la pequeña tortuga. ¡Oh, semillita, despierta! La tortuga se fue acercando aún más, aún más. Lenta, lenta, lenta. ¡Vamos, tortuga! ¡Acércate! ¡Intenta hablarle! La semillita, de a poco, fue creciendo un poco. ¡Semillita, semillita! Le dice la pequeña tortuga. ¡Semillita, semillita! ¡Qué guapa estás! ¡Wow! ¡Voy a tener que saltar! La tortuga se prepara para un gran salto. A ver, a ver, poco a poco. Voy a dar un gran salto. ¡Semillita! ¡Fuuu! Se ha quedado congelada. ¡Fuuu! ¡Wow! Dice la mariquita. Se ha quedado sorprendida. La tortuga es mágica. ¡Hasta puede volar! ¡Pfff! Oh, semillita, no quieres despertar. Bueno, me voy contigo, mariquita. Debajo de este árbol nos sentaremos. Esperemos que despierte pronto. Se quedaron los dos animalitos esperando que la semilla pueda abrir sus ojitos. Luego se acercan algunas mariposas. Y comienzan a revolotear, a volar y a volar. Y una se le acerca y le dice, ¡Qué guapa semillita tú estás! ¡Quisiera ser como tú! ¡Pero ya tienes muchas raíces! ¡Espero que abras rápido tus ojos! La mariposa, de tanto que le habló, la semillita comenzó a abrir un poquito su cabecita. ¡Y mira! ¡Ha abierto los ojos! Ahora la semillita está creciendo un poco más. ¡Qué tierna! Todos los animalitos están felices porque la semillita se ha convertido en una hermosa planta. La señora nube y el señor sol realizan su trabajo día a día. Y juntos hacen crecer esta plantita tan bonita. ¡Guau! ¡Nos encanta esta planta! Sabíamos que la semillita iba a crecer tan grande. ¡Oh, mira! Sabéis! ¡GHITU! ¡Gと思直 un不要 atrope! ¡HITU! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!